Hoy en Edición y Post aprenderemos a utilizar el Administrador de Proyectos o Project Manager en Premiere Pro CC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamés de Cinedigital.tv. Bienvenidos a este programa de Edición and Post. El día de hoy vamos a platicar acerca del uso del Administrador de Proyectos en Premiere Pro CC. ¿Cuál es la razón para utilizar el Administrador de Proyectos? Una vez que nosotros terminamos nuestro proyecto y que tenemos ya la versión final, generalmente tenemos un proyecto que tiene muchísima media que no utilizamos y que ocupa mucho espacio. Entonces, la forma de reducir este proyecto, de consolidarlo en un solo lugar para poderlo almacenar o incluso pasárselo a una tercera persona es a través del Administrador de Proyectos y es lo que vamos a ver en este momento. Así que nos vamos a nuestra pantalla de Premiere y vamos a mostrarles más o menos cómo funciona. Aquí tenemos un proyecto terminado en el que tenemos ya la información. Vamos a suponer que esta secuencia ya es la final. Se llama secuencia UHD sin corrección base. ¿Cómo le hago para entrar al Administrador de Proyectos? Entonces, entro a Archivo, Project Manager, en esta parte de aquí abajo, le doy clic. Esto me abre una nueva ventana y aquí me dice de todas estas secuencias, ¿cuál o cuáles son las que quieres consolidar? Entonces, vamos a decir que es esta secuencia UHD sin corrección base. Vamos a suponer que esta fuera mi secuencia final. Entonces, yo selecciono aquí esta opción y aquí tengo algunas opciones para consolidar el proyecto. La primera es recolectar todos los archivos y copiarlos a una nueva ubicación donde va a copiar exactamente todos los archivos de la media que se utilizan, solamente los que se utilizan en esta secuencia y los va a copiar a una nueva ubicación, va a crear un nuevo proyecto con el resultado de esa información. Entonces, de esta forma, nosotros mantenemos nuestra media original, solamente los clips que utilizamos. Aquí tenemos ciertas opciones donde nosotros podemos excluir los clips que no se utilizaron, es decir, no se van a incluir en este proyecto. Podemos incluir los archivos conformados. En el momento en que hacemos ingestión, muchas veces se hace la conformación de archivos de audio. Incluir los archivos de previo y renombrar los archivos de media para que se llamen igual que los clips. Entonces, aquí tenemos todas estas opciones. Aquí especificamos dónde queremos que se guarde y en la parte de aquí abajo tenemos una herramienta muy útil que nos permite calcular el tamaño del proyecto. Entonces, aquí le doy Calculate y en automático me dice Proyecto original pesaba 20.8 GB y el resultado del proyecto más o menos va a utilizar 18.15 GB. Entonces, aquí estoy ahorrando algo de espacio. La siguiente opción es esta opción de Consolidar y Transcodificar. Esta opción de Consolidar y Transcodificar puede resultar útil porque aquí nos ahorramos todavía mucho más espacio. Entonces, aquí me dice ¿Cuál es la fuente? Clips individuales, secuencias o presets. Entonces, aquí le decimos Clips individuales y me dice a qué formato quieres transcodificar. En este caso, tengo la opción de transcodificar en DNXHR, DNXHD, MXFOP1A, MXOP1A o QuickTime. Vamos a dejarla en DNXHR, por ejemplo. Y aquí me dice ¿Cuál preset quieres utilizar? En este caso, Match Source para que conserve exactamente toda la información de los archivos XAVC que se utilizaron en este proyecto. Y aquí en las opciones ahora me habilita algunas funciones adicionales. La primera de ellas es Incluir Handles. Es decir, nos va a incluir 30 cuadros antes y 30 cuadros después del corte del clip que utilizamos en nuestro video. Entonces, si nosotros tenemos un clip que utilizamos durante un segundo, le va a agregar 30 cuadros antes, 30 cuadros después y así lo va a conformar. Aquí tenemos la opción de convertir secuencias de imágenes a clips que también lo podemos utilizar. Renombrar los archivos de media para que concuerden con los nombres de los clips. Podemos convertir composiciones de After Effects a clips. Es decir, renderear las composiciones de After Effects y preservar alfa. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, vamos a recalcular el espacio. Le damos clic aquí en Calculate. Y aquí nos dice tamaño original del proyecto, 20.07 GB. Tamaño del proyecto resultante, 5.51 GB. Entonces, nos ahorramos muchísimo espacio. Básicamente, nos vamos a ahorrar aquí 15 GB de espacio utilizando este procedimiento. Ahora, es bien importante determinar si ya es la versión final donde no necesitamos el resto de la media y simplemente vamos a almacenar. A lo mejor esta opción de transcodificar los clips y solamente utilizar los clips resultantes puede ser una opción o si necesitamos guardar la media completa. Ahora, es importante mencionar que si utilizamos esta opción de consolidar y transcodificar, esto se va a tardar un poquito más porque va a mandar todos estos clips a Media Encoder. Media Encoder va a hacer toda la codificación y los va a transcodificar a este formato que nosotros determinemos. Ya sea DNX HR en este caso, o QuickTime o el preset que nosotros seleccionemos para utilizar esta herramienta. Entonces, de una forma muy fácil y muy rápida, utilizando el Project Manager, consolidamos nuestros proyectos, retiramos toda la media que nos utiliza y solamente nos quedamos con un archivo maestro con todos los clips que utilizamos para poder hacer un respaldo para pasárselo a alguien más dentro de la cadena de producción sin tener que mover absolutamente toda la media que seguramente no vamos a utilizar. Pero si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Les recuerdo que este programa se transmite todos los martes aquí en nuestra página y en nuestro canal de YouTube. Y si les gustó, les invito a suscribirse. Pues eso es todo por hoy. Me despido. Mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Edición & Post. Muchas gracias. Adiós. base a la banda de power izzera y la 북ela a la izquierda de la línea y las ciudades y la derecha y la derecha y la derecha de la izquierda de la derecha